Hola chicos y chicas, en el video de hoy traigo como vosotros pues habéis respondido a Storytime en Instagram, en la encuesta que publiqué, pues en el video de hoy toca una Storytime, vale. Y en el video de hoy, pues no sé, ¿os acuerdáis que la otra vez pues tomé petalceta y la piruleta aquella? Pues me gustó, me gustó bastante y no sé creo que es de los toletes que más me gustan. Pues he comprado este petalceta, de presa, que este es muy popular aquí en España y esta piruleta que es más chiquitita, esta es de Bell Ross, vale. Que es una tienda de chucherías muy, creo que está en toda España. Y nada, mientras os explico el Storytime pues voy a estar comiéndose. Y nada, bueno, está a sabor a fresa. Vamos a ver qué tal. Esta no es de color rosa, me habrán puesto el color antiguamente rosa, es como amarillo. Bueno, el Storytime que os voy a contar, vale, pues es de mi curso, bueno, el curso intensivo que hice de enfermería, vale. Porque yo tengo el título de, pues la ESO, que es como la preparatoria. No es, bueno, el instituto, porque el bachillerato no lo he hecho. El bachillerato es la preparatoria para los que salen de Latinoamérica. Yo lo que he hecho es un grado medio de enfermería y ahora voy a ponerle el de grado superior y tiene poco dental, vale. Y yo lo que he hecho es un grado medio de enfermería y también lo he hecho. Bueno, este no está mal, pero me ha gustado más el otro, porque este no sabe tanto a fresa, no sé, es como fresa más artificial. Y nada, pues mi curso de enfermería, pues la verdad, me gustó. Hice las prácticas, como ya se ha dicho, desde un año. El primer trimestre estuve de teoría y el segundo y el tercero, pues lo hice después de prácticas por la mañana, prácticas por la mañana y tardes de estudio, de teoría. Y pues la verdad, no sé, aprendí mucho. Aprendí más, bueno, me gustó más el tema de odontología, que es la boca. Y de, bueno, en análisis de los análisis de muestras y cosas. Ahí lo que hacía es organizar el papel, ayudaba a limpiar así un poco la zona. Estaba también en PCRs, vale. En las PCRs, pues, ayudaba a colocar el material y todo eso. Y también, me acuerdo que desinfectaba el asintón, las personas se sentaban, pues, a hacer esa PCRs, ¿no? Pero, no sé, a ver, el auxiliar, ahí tampoco tenía, así, no podía hacer gran cosa. A ver, lo único que podía hacer es ayudar. Al igual que lo de higiene poco de tal, pero higiene poco de tal, es más serio. Y, pues, nada, me encantaba, la verdad. El traje era súper cómodo, era, pues, el típico uniforme que todavía lo tengo ahí guardado. Era blanquito. Y tenía también unas zapatillas que todavía las tengo. Y, oye, la verdad, estaba genial. Pero ahí lo que no me gustaba, era pasar a ver frío. A ver, tenía una chaqueta, pero creo que pasaba un poco de frío. Es que estábamos, por lo general, estaba en la zona, así que era como más el sótano. Y ahí, pues, hacía más frío. A ver, os digo lo que más me... Bueno, como ya se ha dicho, lo que más me gustó fue lo de odontología. Pero ahí no hacía gran cosa, porque al no tener el título de higiene poco dental, pues, no podía hacer muchas cosas. Pero lo que sí que hacía era, pues, limpiar así como la, la... Bueno, la... El tema así y todo de... Bueno, limpiaba lo del material de odontología también. Lo que más utiliza para la boca. Pero también lo que hacía es limpiar la superficie así donde el paciente se sentaba. Donde... Tocaban así la bandeja esa donde colocan así los materiales, ¿no? También me acuerdo que llamaba al paciente para que se sentara. Le ponía el papelito este. Tiene alrededor así del cuello. Para que no se mojara así con el agua y eso. Ponía el yodo. Que eso, pues, no sé si... Bueno, a ver. Ahora lo que se pone creo que es un enjuague para la boca. Pero antes, creo que por el tema COVID, le ponía el yodo. Porque yo estaba en una... Estaba en un cap, no haciendo prácticas. Porque las clínicas... A ver, yo he ido a una clínica privada. Y ahí no me ayudan yodo. Lo que me dan es... Un enjuague local. Y... Pues nada, también de vez en cuando pues miraba las radiografías. Para ver lo que tenía el paciente. Si tenía una caries. O tenía así alguna pieza que le faltaba. No sé. De verdad. Me gusta mucho esa cosa. Y... Aparecía mucho. O sea, que lo que llegué a hacer es hasta un vídeo de... De material, pero... Al tener ese problema con lo del libro. Pues también borré el vídeo ese. Porque lo tenía guardado en la carpeta esa. Gracias. Pero bueno. Ahora cuando vuelva a hacer las políticas de cine poco dental. Lo volveré a hacer. Y esta vez. Lo estoy de guardado y no lo voy a borrar. Pues ya me ha acabado el hospital. Y también. Va a salir una parte de esas. Así como un poco más. En plan burrión. Uy. Me ha petado una en la mano. Qué raro. Bueno. Ya la hay mucho. A ver. Desde mi punto de vista. Está mejor el de Tiger. Porque creo que hay más cantidad. Y es como más... rico. No sé. No sé. A mí me gusta más de Tiger. Pero bueno. Esta tampoco está. Pero es más atipidio. A ver. Vale. Y ahora la piruleta. Esta es más colorida. Creo que es más azúcar. Que no. Pues frutas como la otra. No me la llegué a acabar. Y yo que era muy lista. Pues. Envolví la piruleta para cómérmela más tarde. Pero. La envolví en papel de aluminio. Y era imposible despegarla. Así que bueno. Toco nota. Para la próxima. De la persona así. Porque es que cuando lo vio. Mi madre dijo. Eh. A ver. Tú no sabes que con el papel de aluminio. Se pega todo. Y se estropea. Y yo. No. Así que nada. Ya para la próxima. Pues. Pondré papel transparente de esto. Creo que dijo. Papel. Sí. Papel transparente. Porque dijo el vegetal. Creo que no. Pero nada. Ahora esta piruleta. Como sabe. Saber como a pegamento. Que raro. Sabe como a jabón. Es un sabor rarísimo. Tío. Bueno. No está mal. No sé. A mí me sabe más a pegamento. O a jabón. Que no la otra. Porque la otra. Así que se hacía frutas. Poco artificiales. Tanto. Y bueno. A ver. Creo que lo peor de aquel curso. Fue el estrés. Porque. Acuerdo que estaba súper estresada. Estaba haciendo unas prácticas. Y luego volvía al colegio. Para seguir. Pues haciendo la teoría. Y los exámenes. Y todo. Pero a ver. Vale la pena luego. El esfuerzo. Luego tienes tu título. Y dices. Me lo he currado. Me he sacado un título. Estás contento. Y además. Luego. Con esa titulación. Puedes acceder a otra cosa que quieres hacer. En mi caso. Higiene Bucadental. Porque. Hice también. Educación infantil. Y pues vi que. Eso no era lo mío. Pero bueno. Yo espero. Que en. Higiene Bucadental. Pues. Me vaya mejor que en. Educación infantil. Y no. Educación infantil. A ver. Lo que es. Es hacer manualidades. Y sabes. Mira. Me acabé hartando. Tío. Me acabé hartando. Y lo dejé. Pero bueno. No sé. No creo que haya tanta. Eso. Creo que me llevo. Un poco dental. Es más. Como enfermería. Hay que empollar. No hay que hacer tantas manualidades. Y tal. A ver. Que uno. Por su experiencia. Me dijo. De que habría que hacer una maqueta. De una clínica dental. Y yo. Bueno. Por eso sí. No. Porque me acuerdo que. Pfff. Las manualidades. Te pasé infantil. Tío. Era un palo. Tío. Tremendo. Siempre. Manosidades. Siempre. 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 Y yo no lo quería. Yo no lo quería. Odiar. Sabes. Ya está. Ya estuve. Hasta. Y lo dejé. Pero acabé mal. Y acabé. Me puse enferma. Y todo. Tío. De. De. Del estrés que. Que llevaba encima. Y bueno. Arrachando de los anteriores años. De. Lo de enfermería. Y del instituto. Acabé mal. No me gusta mucho la piruleta esta. Es que sabía jabón. Tío. Sabe fatal. Ver. No sabéis. Es que no sé. No puedo decir. Yo que sé. Tío. Estaba pidiendo las inocentes. Y pone lo mismo que. Casi lo mismo que lo de los petacetes. O de cualquier cosa. O de agua. O de los colorantes. O de esas cosas. Pues no sé. Tío. Todo sabe. Todo deja. Sabe. Es que sabe como a lechuga. Tío. Está mal. Me gusta más la otra. Si me vais a saltar a comprarla. Es la que os enseñé en el otro vídeo. Porque es que esta. Es del Belchros. Y a mí me gusta mucho. Me gusta más. El. El. Pop Candy. Del Tiger. La piruleta. Que no del Belchros. La verdad. A ver. No todo es malo. Del Belchros. Porque he comprado unos caramelos de caramelo. Unos caramelos 12. De caramelo. Que. Están brutales. Pero yo creo que. Bueno. A ver. Lo más bueno del Belchros. Es que hay mucha variedad. De colosinas. Y bueno. A ver. Estos también te vienen peluchitos y cosas. Está bien. Pero a ver. Esto a mí no me gusta. A lo mejor hay otra persona que le guste. Pero esto a mí no me gusta. Mucho. Lo que a mí me ha gustado es el pedacito. Pero bueno. Me la he comprado y pues me la voy a comer. Aunque sepa la lechuga. Deja. Así que nada. Pues bueno. Al final pues me saqué el título con buena nota porque me esforcé. Y pues nada. La verdad. Has estado bien. Has tenido una experiencia pues chula. Las prácticas. Y que he aprendido cosillas. Que aún me acuerdo. Porque acabé de todo. No me puedo acordar. Porque había muchas cosas que. A mí por ejemplo. Me acuerdo de las úlceras. No busquéis nunca. Por favor. Eso de presencia. Por lo menos. No busquéis. Me acuerdo de algunos huesos. Que bueno. Los huesos ya en la primarita. Yo no sé. También veo rabia. Hay huesos que yo no me sabía. Aprendí el lavado de manos. Así. Habitual. Es el que utilizan muchos enfermeros. Aprendí pues. La sonda nasogástrica. La sonda. No sé si había otra más. Así que. Bueno. Por lo menos esto. A ver si te gusta la anatomía. Y el tema este de la sanidad. Pues es un curso que. Te puede gustar. Pero en cambio. Si eres más. Dibándalo. De artístico. Y no soportas la sangre. Y esas cosas. No te lo recomiendo mucho. Pero bueno. Desde mi punto de vista. A mí me gustó. Era agobiante. Pero. Me gustó. Porque. La anatomía humana. A mí me gusta mucho. Mucho. Y. Así que. O sea. Me acuerdo que me gustaba desde los 8 años. Por eso tengo ahí un esqueleto anatómico. En chiquitito. Pero. También lo tengo. Y bueno. Ya está. Ha sido. Ese. Puede ser el story time de. En el. Mi curso así. Intensivo. Llego ya de un año. Era de dos. Porque. Bueno. Un curso de estos. Antiguos. Que duraban un año solo. Porque. Otros cursos. Siempre me dicen. Duraban también. Como el de Higiene Bocodita. Pero bueno. Tuve la suerte de hacer. El de un año. Y. Pues nada. Hace mi título. Y aprendí muchas cosas acá. Y pues nada chicos. Espero que el vídeo. Os haya gustado. Que os haya relajado. Y. Pues nada. Si te gusta mi contenido. Te invito. A que te suscribas. En el botoncito. Aljo que tienes. Allá abajo. Que dice. Suscribirse. Y recuerda. Que si lo haces. Activa la campanita. Para que yo no te recuerde. De que he subido un nuevo vídeo. Y. Podéis. Para algunas ofrendas. De ASMR. Dejádmelo. En los comentarios. Vale. Y. Sin nada. Más que decir. Me despido. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Besado enorme. Y. Hasta el próximo vídeo. Adiós.